Música Música Caminando por la calle El pueblecito natal Con su tipo espiritual Ella va rogando flores Con la bata remangada Donando su chantre pica Los hombres van detrás A la linda muratita Los hombres van detrás A la linda muratita Caminando por la calle El pueblecito natal Con su tipo espiritual Ella va rogando el taller Con la bata remangada Donando su chantre pica Los hombres van detrás A la linda muratita Los hombres van detrás A la linda muratita La linda muratita La linda muratita Donando su chantre pica Sonido de la linda La linda muratita La linda muratita ¡Gracias! 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 ¡Voy por Pablo! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Un himno ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!